Ana Frank nació en 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania. Fue una adolescente que crecía en el seno de una familia judía y con gran interés en registrar pensamientos y vivencias y convertirse en una escritora. Huyó con su familia a Amsterdam, ya que el régimen nazi perseguía y hostigaba a las familias judías por el mero hecho de su identidad. Escondidos en la conocida casa de atrás, fueron descubiertos, capturados y llevados a distintos campos de concentración. Ana murió sin cumplir sus sueños hacia 1945 en el campo de Bergen-Belsen. El 27 de enero se cumple un nuevo aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. En memoria de todas las víctimas. Nosotros recordamos, yo recuerdo.